3 de 83, pero ya haremos más sobres tranquilos, ya haremos más sobres tranquilos TODOS DE LA LIGA Bueno chicos ya están los TODOS DE LA LIGA aquí Ya están los TODOS DE LA LIGA aquí, nuestra liga preferida Desde más, Lewandowski, Madrid, Vinicius Nuestra liga preferida, vamos a ver que sale Ya vienen los TODOS, y si queréis probar los TODOS y queréis que vengan a vuestro club Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer chicos Tenéis en la descripción la mejor y más fiable página de monedas U7Buy Para mejorar vuestro equipo, comprar sobres o hacer los mejores SBC Aplica el código KIKI para un jugoso descuento También puedes vender las monedas que ya no uses en U7Buy Y ganarte un dinerillo extra para invitar a novia, novia, al McDonald's, que se yo U7Buy, código KIKI, descuentazo Y también os dejo en la descripción FIFA Jackpot La mejor web de sobres virtuales para hacerte millonario al instante Aplica el código KIKI para obtener un 20% de extra de puntos, espectacular Muy buenas a todos chicos, bienvenido una vez más al canal de Family Food Aquí está Mini KIKI y su suerte, su gran terrible suerte Y yo, que vamos a ver si en mi cuenta sacamos, tenemos unos cuantos sobrecitos que hemos guardado Para nuestra liga preferida, los top de la liga, que es nuestra liga, la de nuestro país sin duda Y la liga que más nos mola, a ver si hay cositas A ver Mini KIKI, a ti que te gustaría que te tocara Hombre, mi Lewandowski y Pedri Lewandowski o Pedri, bueno, este nota que es del Varsita y la del Mini KIKI Pues que de Granada no está rica el Sánchez Si no, también se podría venir Y yo, pues bueno, ahí me entraría Y también quiero que me salga, me da, me da buena espina el Vinicio El Vinicio te da buena espina, bueno El Mini KIKI ya por cojo es que no quede, claro Y a mí también, ojalá me saliera alguno Yo me conformo con alguno Yo solo quiero un top de la liga Quiero un top de la liga en mi cuenta Me da igual quien sea, así que me conformo con el que sea Como si es defensa de 90 Es que no hemos visto ni los top que hay Sabemos que está Lewandowski, Modric, Benzema Que estamos viendo aquí Que está Ter Stegen, que está Vinny Que está Lewandowski que está ahí Militao Militao, no sé si estará también Pate Es que no lo hemos visto, Grima, es que no lo hemos visto Así que bueno, lo que nos toque será sorpresita Dicho esto, comenzamos a abrir sobres 3 de 83 Ya haremos más sobres, tranquilos Ya haremos más sobres, tranquilos ¡TODO DE LA LIGA! ¡Levandowski! ¡Levandowski! ¡Levandowski, Minikiki! ¡Levandowski! ¡Eso no va! ¿Qué? 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 ¡Vale 3 millones! ¿Qué va a valer eso? Dile bien lo que corre ¡Levandowski a Minikiki! ¡Vale! A ver, trae para acá el móvil ¡Vamos ahí, Lewandowski! ¡Minikiki! ¡No me va a salir ninguno, no sé qué! ¡Delantero, delantero! ¡Delantero ahí! Pero es que claro, corre todavía a poquillo O sea, a poquillo A ver, Lewandowski Lewandowski ¡Un millón quinientas cincuenta mil, Minikiki! ¡Detrás, detrás! ¿Detrás qué hay, eh? No, no creo, no creo, no, Minikiki No creo Bueno, 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 Minikiki ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡El jugador que quería Minikiki! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Pero lo que había dicho! ¡No es ningún polaco, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡Que va a haber polaco! ¡Minikiki! ¡Vamos! ¡Y te queda el 2 de 86! ¿Otro? 2 de 86 No creo yo No creo ¡Que haya aquí otro actor! ¡No creo! Vale, bueno, 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 bueno ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Tot brutal de la liga para Minikiki! ¡Rodri! ¡Ojito partidazo de Rodri! ¡Por la titula! ¡Por la titula! Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos Ahora lo ponemos Que vamos a abrir los sobres de mi cuenta ¡Que vamos sin tiempo, Minikiki! A ver qué hay por aquí Bueno, vamos a mi cuenta ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Sobre de 100.000! ¡Sobre de 100.000! ¡Todos de la liga! ¡Ya le he dado! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, es que yo no soy Minikiki, está claro Inglaterra Carrilero Mi cuenta está muy chetada ¡Madre mía! Pues ya verás Está chetada ¡Madre mía! ¿Ya va a salir Vinicius? ¡Otro de 100.000! ¡¿Dónde están los todos de la liga? ¡En mi cuenta! ¡Madre mía, Minikiki! ¡Ha gastado la suerte! ¡Argentina! ¿Ustedes? ¡Ah! ¿Que ha gastado a la final? ¡Ha gastado la suerte, Minikiki! Bueno, medias, ¿no? ¡84, 83! Bueno, eso sí Medias que no tenía muchas, la verdad En este sobre A ver, en este sobre le ha salido a Minikiki ¡Ay! A ver, no, ahora se enciende ¡Levandoski! ¡Aquí! ¡Aquí ha salido Levandoski! ¡Aquí, no! ¡A mí no! ¡Madre mía! ¡Qué suerte ha tenido Minikiki ahí, tío! Bueno Estamos metiendo a medias del equipo ¿Qué más vamos a hacer? ¡Craz, que me dice a Spock Que en el 11 más 81 de la liga Hay TOT! ¡Me ha hecho que hay TOT, eh! ¡Me ha hecho que hay TOT! ¡11 más 81 de la liga! ¡Que vencemos! ¡TOT! ¡Vamos, Minikiki! ¿Alemania? ¿Portero? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡Este! ¡No está mal, Ter Stegen! ¡No está diciendo quién es este! ¡No está mal! ¡No caía, Ter Stegen! ¡Es que no hemos visto los TOT que había! ¡Madre mía! ¡No creo que valga mucho! ¿Y detrás qué? ¡Oh, qué susto! ¡No creo que valga mucho Ter Stegen! ¡A ver! ¡Vale más Milibandoski! ¡Hombre! ¡Ya está el Minikiki restregando! ¡91.000! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, Minikiki! ¡No restregues! ¡No restregues! ¡No podría haber sido lo Pedro! ¡Es que te va a salir otro TOT! ¿Otro? ¿El 2 más 86? ¡Pero! ¡Espera! ¿Y? ¿Que me está hablando? ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pues aquí va a salir el TOT! ¡No! ¡En el otro! ¿El otro? ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Qué me está diciendo? Ojalá Antoine Griezmann. No sé si te aparece. Yo creo que se habrá salido. Es que no lo hemos visto. Me está diciendo que va a ser vinicio. ¡Es que no lo hemos visto! ¡Sí, claro! ¡Mira! ¡Vaya agafada! ¡Vaya agafada, Minikiki! ¡Vaya agafada de Minikiki! ¡Militao ni nada! ¡Madre mía! ¡Dona rumba! ¡Dona rumba! ¡Bueno! ¡No está mal la cosecha! ¡Bueno! ¡Levandowski! Y por aquí... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tere Stegen! Y esto lo guardaremos para cuando salgan las liguitas estas... ¡Nani! ¡Ni! ¡Ni! En fin. Y bueno chicos, nos despedimos de este vídeo. ¡Madre mía, Minikiki! ¡Qué suerte tiene el gachón! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Claro que sí! ¡Traeremos más todos de la liga! ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao! ¡No tienes suerte! ¡Para Minikiki! ¡No tienes suerte! ¡Maravili! ¡Qué más suerte el niño este! ¡Y yo qué sé! Vengo con Kiki ¡Viva el fútbol! ¡Es más que un hobby! Cicatrizó mil letras en el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz va más allá de mi plantilla Quiero un like por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner de jugadas un zumo Con los mejores goles desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!